hola qué tal yo soy giovanni jerez si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal de youtube y dale a la campanita estoy buscando un especial de soga yo estoy picando julio hoy lo que no 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 están dejando mira yo yo hice lo último que me inventé fue lo siguiente vamos a hablar con la vida y para que ya yo hablé con ivo tiene dos dos y yo dos cantinas entonces el anuncio y yo le paso la cantina para ver si así pero para reivindicar y me reciente la sociedad y no soy como benito el camarógrafo más chiquito del canal que escribe menor por su tamaño y lo mantiene la vieja eso fue manuel nosotros tenemos julio que hace algo por lo carauquero no estamos ni secando es que no dice que el palacio de viajar te ya pero para reivindicar y me rey certé la sociedad bigote me rey certé la sociedad sin embargo al que hay que felicitar al pueblo porque reaccionó rápido como la otra vez pero esta vez contra el paquetazo fiscal del gobierno que se quedó sin efecto te pico hoy entonces nosotros nosotros lo que vamos a lo siguiente nos traemos que es un carajo que vamos a ver si hablamos con elisa bichanti que nos ayuden animal pero me reivindicó y merecerte la sociedad sin embargo no sé cómo tú te renunciaste o quiero renunciar a la cámara de cuentas si toma en cuenta que tú tienes que explicar si de lo que se te acusa de verdad o mentira si es verdad tú tienes que pedirle perdón al país papi explica cómo fue el negocio y si es mentira no renuncia y pelea como un macho se pico rácate pues finalmente juda no como finalmente entonces nosotros tenemos julio que hace algo porque pero me reivindicó y merecerte la sociedad sin embargo no pertenece a un partido que evadió la fiscalización de la cámara de cuentas como es la tuya para te ayudo madre mío qué incómodo